Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de noticias AC Milan La serie que todo el mundo está en el canal y que a mi obviamente me encanta Pero si para ustedes ya tenemos un video como siempre un millón de información sobre el AC Milan Y comencemos con todo este video Arranquemos con todos señores ya el último de noticias de este año 2020 Que ha sido una caquita pero vamos a comenzar con todo Para cerrarlo de la mejor manera Deja ya tu like si quieres que el Milan pueda volver a la Champions ya en este 2021 Vamos con el tema de que el Milan tuvo un entrenamiento opcional este martes En plan opcionales en el sentido de que los jugadores podían decidir seguir o no Y pues lo muy bonito que pasó fue que todos fueron en plan que todos se presentaron Así que eso demuestra el compromiso de la plantilla y del equipo en querer entrenar Y en querer estar pronto para los partidos Hubo tres jugadores que faltaron No diremos nombres para no crear hate Pero por temas externos no porque ellos no querían Así que al final muy comprometido este Milan Pioli les ha hecho una mentalidad y un grupo muy fuerte Así que muy lindo que todos estén dejando el 100% de ellos Al parecer según el Corriere de la Cera El Milan le ha ofrecido 7 millones de euros al año para renovar a Gillo Donaluma al parecer es una oferta que no convence de todo a Rayola Y al parecer también Rayola ha informado al Milan De las ofertas tanto del Inter como de la Juventus por Gillo Esto no quiere decir que tampoco esté negociando con otros equipos Pero tiene que informar siempre la gente al club de las ofertas que le llegan Esto obviamente también pone un poco de presión a darse en Milan Pero creo que es un tema que se va a resolver No creo que se genere todo este drama que pasó antes con la renovación de Gillo Esta vez Pero bueno veremos cómo se va dando Obviamente hasta que no haya una firma No sabremos bien lo que va a pasar Aunque dudo demasiado que Gillo no siga en este Milan Un Milan que pelea por todo Tenemos un nuevo lesionado Creo que no salimos de esta senda o esta racha de lesionado Y es el señor Silent Makers Que va a estar fuera entre 7 y 10 días Fue una lesión que le pasó en el último partido Que al final nadie informó Y nos informaron fue ya hace un par de días Así que muy extraño otra lesión más en el plantel Al menos es una posición la de Silent Makers Que se puede cubrir más fácilmente con otros jugadores que pueden jugar por ahí Pero bueno aún así es una desgracia Porque estamos teniendo muchas lesiones Que al final nos limitan el rendimiento en cada partido Vamos con un tema complicado Hoy tenemos un poco de noticias malas Y es que al parecer Boba y el Milan Han estado en una constante demanda Sobre todo Boba anda en Milan Por el tema de cómo se fue del equipo Todo esto De la llegada de Ragnin Que al final no se dio Y pues Boba estaba demandando al Milan Y al parecer ganó el juicio Por lo cual el Milan le va a tener que pagar una multa O lo que le pide Boba Por el mal momento que pasó con el Milan En ese movimiento Pero aún no es oficial Porque al parecer el Milan va a apelar la decisión O sea que la va a ir a justificar con otro tribunal Así que puede que el Milan la pueda ganar Y así no pierda ese dinero Serán unos cuantos milloncitos Hay varias cifras por ahí Pero no hay ninguna así demasiado oficial Por lo cual lo dejo en el aire Igual no es algo que nos importe demasiado Pero sí serán unos cuantos millones Así que algo bastante dramático Que haya en este tipo de cosas Pero bueno al final creo que ambos tienen culpa Y ambos tienen razón En plan Boba tiene razón Porque la forma en que se fue Fue medio extraña Pero también tiene culpa Porque a lo mejor el Milan También puede tomar sus decisiones En cuanto a la directiva O sea hay varios papeles Varios roles Varias perspectivas de este tema Pero bueno es un tema que al final No afecta demasiado al Milan como tal Pero sí es un poco feo de decir Porque siempre será mejor Que todo se resolviera de una manera limpia Nuestro Ibrahimovic como ya sabemos Va a estar en el festival de San Remo Y pues puso un anuncio en su Instagram Y en sus redes sociales Como que ya va para allá Y pues salió para hacerle como publicidad O algo por el estilo Salió al patio de su casa Donde está toda la nieve En calzoncillos O en boxer O en interiores Y pues se tiró a la nieve Algo que está de rato muy loco Porque está haciendo un frío de locos Aquí en Milan Y pues seguramente se habrá congelado Eso seguramente son tres días más de lesión Así que bien Ibrahimovic Grande Sigue perdiendo tres partidos de Milan Muy bien No, mentira Igual seguramente estará de vuelta Entre ya mediados de enero Se habla que su recuperación está yendo bien Y que quieren ya al menos antes del 15 de enero Que vuelva Pero los partidos importantes Como por ejemplo la Juve Se los va a perder al 100% Así que es la consecuencia de que No tengamos un 9 de reserva Para jugar esos partidos Algún crack ha hecho una edición En el perfil de Wikipedia De nuestro gozo Stefano Pioli Y le ha puesto debajo de su nombre O sea Stefano Pioli Le ha puesto Pioli son fire El típico cántico que hacen los jugadores del Milan Cuando ganan un partido Así que es muy bonito que se hagan estas cosas Una anécdota bastante chistosa Se habla que la Fiorentina está interesada en el señor Anderaconti Que se lo querría llevar el presidente Comiso O también el técnico de la Fiore Prandelli Así que es una buena anécdota para el Milan Porque es un jugador que actualmente no cuenta mucho para Pioli Y pues algunos por ahí han puesto en Twitter Que no sabían que Pipoyor era el presidente de la Fiorentina Y es que es verdad O sea la Fiore se está llevando a todos los que a mí me gustan Como Buenaventura, Cutrone, Conti Un poco chistoso esto Pero bueno, bastante bueno Y me encantan los memes que hacen del canal Hagan memes Y cuando hagan memes Publiquenme o comentenme Pioli también dio una entrevista para Sky Sport Donde habló pues sobre todo el tema del Milan obviamente Y lo más importante que me quedo con esta entrevista Fue que dijo que el Milan es una Si el Milan fuera una mujer Sería su esposa Porque es el amor de su vida Y entonces también lo es el Milan O sea que Pioli por más que no era fan de las de Milan antes Y no mal recuerdo era fan del Inter o de la Fiorentina Sé que no era fan del Milan O que no era tifoso del Milan Pues se ha convertido en su amor más grande Creo que ha sido su más principal equipo En cuanto a éxitos que ha estado dirigiendo Y obviamente como no amarlo O sea estás primero Estás jugando muy bien Y ha sido de los mejores equipos de Europa Esta temporada Así que algo normal Creo que Pioli ha sido muy importante en este Milan Y va a ser recordado seguramente Como el entrenador que Sacó de la miseria a un Milan Que siempre ha sido grande Pero que tuvo un periodo bastante largo De resultados pésimos A mí me parece que a mí me está interesado En el jugador Cone Del Toulouse de Francia Un jugador que tiene un tiempo ya siguiendo en Milan Algunos de mis periodistas de confianza Lo han confirmado Así que veremos si se da o no En Milan como siempre busca estos perfiles Más fuera del foco principal Pero con buen talento Y buena juventud Así que veremos si se da o no Como siempre en el canal Los mantengo informados Con el tema de Wilfred Zaha Pues se sigue hablando bastante Sobre este jugador Yo lo dije en el canal Porque como siempre Trato de meter todas las noticias Aunque él sea humo Y a mí me parece un poco humo Lo de Zaha Porque es la figura De Crystal Palace Jugador bastante caro De nombre Que siempre ha estado En la boca de los grandes Por lo cual Lo veo un poco complicado Que llegue Si no decir que es humo Pero que se ve tanto Me hace un poco dudar De que pueda llegar A ver Como siempre digo Siempre está la probabilidad De que Milan pueda hacer Una opción de compra Con una sesión Algo por el estilo Para no poderlo pagar En este mercado Pero Si que lo vería Bien su llegada Obviamente es un jugador Para mí muy Infravalorado Porque está en un equipo Pequeño Pero creo que es un jugador Que en un equipo grande Puede rendir muy bien Aparte hace mucho Trabajo sucio No hay palas O sea que tiene que Defender mucho El sube y baja Así que en el Milan Por la derecha Creo que entraría muy bien Porque tiene ese perfil De luchador Y de sacrificio Como Salemaker Que baja y sube En cada jugada Pero aún así Es un jugador Mucho más talentoso Que Salemaker Tiene mucho más regate Más gol Más experiencia Así que me parece Un buen fichaje Que el Milan Podría ser Y que algunos Han comparado con Niang Pero yo creo que para nada O sea son jugadores Totalmente diferentes Y en el Pala Siempre se ha puesto Encima al equipo Siempre ha sido El máximo goleador Y el más importante Así que en el Milan Sería una pieza Bastante buena Con una buena edad Que podríamos adquirir A ver Ya lo digo Creo que en este mercado Va a ser muy complicado Si no es una opción De compra De una sesión Lo veo imposible Porque son unos cuantos millones Que supongo que costará Este jugador Pero en el futuro O sea en el mercado Que viene Tampoco lo veo Una barbaridad O imposible Es un jugador De muy buen nivel Que creo que podría dar Un salto de calidad A un equipo más grande Pioli también habló Sobre lo que El Milan le exige A su equipo Y a su persona Y pues ellos Dicen que nunca Le han pedido El Scudetto O no le han pedido El título Pero lo mínimo Es solamente Llegar a Champions Así que creo que Me parece la La correcta mentalidad O sea Obviamente Maldini La directiva No le puede pedir A Pioli Que sea campeón Porque más bien Ya estar primero Es un milagro Con todo el respeto Para nuestro Milan Pero o sea Competimos contra equipos Como la Juve Y el Inter Que tienen un plantel Mucho más amplio Con más experiencia Y de más calidad El Milan es un equipo Con muy buena juventud Y con muy buena base Pero obviamente En el 1 a 1 O en el mano a mano Con el Inter O con el O con la Juve Obviamente Salimos bastante perjudicados Porque tienen jugadores De más experiencia De más nombre De más técnica De más calidad Pero el 6 de Milan Tiene sobre todo Lo más importante Un equipo Y un juego Ya basado En cierto tiempo De ya se ha construido Y se ha entendido Entre ellos Una base importante Como es la de Hakan Que si Romagnoli De Gillo Que ya se conocen Desde hace unos cuantos años Por lo cual Se conocen bien Y saben jugar A una forma Y que al final Tienen para mí Creo que Por más que no sean El mejor equipo De la Serie A En cuanto a nombres O en cuanto a calidad Individual Tienen la mejor calidad En colectivo Que se entiende muy bien Todos bajan Todos suben Todos contribuyen Y no hay egos No hay falta De solidaridad De sacrificio Así que al final Eso es importante Porque obviamente Por ejemplo En la Juventus Jugadores como Cristiano No bajan a defender nunca Así que Con todo respeto Porque realmente Amo a Cristiano Pero en el Milan Si que lo hacen Salemej que por ejemplo Es un loco Que comienza a correr Y baja y sube En todo el partido Así que al final Eso es importante Y creo que en el Milan Sobre todo el colectivo En lo que ha hecho Que estos resultados Lleguen Un Milan muy grande Señores Ya cerramos el 2020 Con este video Que la verdad Quiero decirles Las gracias a todos Por estar aquí Por siempre Sobre todo Si era el año Que hemos vuelto A ser grandes Pasamos hace un año De ese 5 a 0 Contra el Atalanta En Bérgamo Que fue hiper doloroso Y fue como que Un bajón De que ya Estábamos otra vez En la miseria A un Milan En la actualidad Siendo el primero De la liga Muchos goles Muy buenos partidos Y sobre todo Muy buen juego Un equipo muy joven Pero muy preparado Para poder ganar Y cumplir objetivos Hay que agradecer Sobre todo A Maldini A Pioli A Gassidis Y que obra más importante Sobre todo El que hizo el cambio Fue a Ibra Que nos cambió la mentalidad Sabemos que el Milan Era muy frágil Antes de Ibra De que nos metían un gol Y ya se iba A la mierda el partido Y ahora sí que siempre Nos meten un gol Y lo remontamos O lo empatamos O sea que no perdemos Y lo importante Que siempre se lucha Hasta el final Y eso es lo importante Señores Un gran Milan Un gran 2020 Que fue lo único Bueno creo que Este año Fue el Milan Para nosotros Así que por lo menos Fue la luz de esperanza En este año De tinieblas Nada gente Se les quiere ForzaMilan Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Por estar aquí Por los likes Por todo lo que han hecho Este año Para el canal Y para mí Se viene un año Muy increíble Este 2021 Con muchas cosas buenas Con muchas cosas novedades Con ya esperemos Volver al estadio Para hacer los vlogs Y esperemos cosas aún mejor Que tengo por ahí Guardadas para ustedes Y nada Se les quiere ForzaMilan Por aquí Por siempre En mi Instagram Que es PeopleYork Sígueme por ahí Para que estén siempre Activos En el canal Y atentos A todo lo que les pongo Por ahí Por aquí También Los videos de mi canal Son videos de mi canal Son súper buenos Están de mensaje buenísimos También Las suscribas de mi canal Seguridad de mi canal Y el canal de Rafa Y nada gente Buen año Feliz 2021 Y cierre del 2020 Y se acaba un año Muy malo Pero esperemos que el 21 Sea muy bueno Y nada ForzaMilan Se les quiere Y hasta la próxima Y nos vemos En el otro lado del puente